Oye, ya estamos de vuelta, ¿y qué crees? ¿Qué? Ahora sí, ya estamos en las breves por la mañana, porque como lo saben, durante el día, bueno, sí, durante las últimas 24 horas, ocurren muchísimas cosas en el estado general, tanto Brito Juárez, Tocorpe Blanco, Solidaridad, etcétera, y aquí le traemos toda esa información para estar siempre, mire, al tiro con todo esto. Exacto. Y bueno, la capital del estado no se queda, pues, atrás, hay muchísimas cosas, hemos estado viniendo platicando, hemos platicado este tema un poco. Chetumal ha sido el pan de cada día con nosotros. Y Trump, ¿no? Y Trump. Hay como temas favoritos. Ah, bueno, Super Bowl, ¿qué? Desde la semana pasada, qué bárbaro. Pero no, bueno, Chetumal sí tiene, y bueno, justamente es nuestra primera nota, ahorita les cuenta él y él y les platica, pero sí, ahorita Chetumal, pobrecitos. La verdad es que Chetumal es muy, muy caliente. El rezago de la administración pasada era nula la ayuda económica y en todos los rubros de Chetumal y Abam Ligadino. Ay, perdón. Y yo, yo escuchándote, muy feliz. No, 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 tú sigue, yo te escucho. Es que hubo muchísimo rezago en la administración pasada de Chetumal, y bueno, esto fue de parte de su gobernadora, su presidente municipal. Como bien lo veíamos en estos últimos días, las, las, ¿cómo se llama? Las licitaciones, no. Concesiones. Las concesiones para los transportistas son de muy pocos años, hay muchas irregularidades en muchos, muchos temas, y bueno, se tienen que ir, pues, poco a poco regulando en medida de lo posible para que la capital del estado pues salga de este rezago y acciones que de verdad la empiezan a rescatar. Así que vamos a ver la primera nota. El presidente municipal Luis Torres Llanes señala que desde el primer minuto que se ocupó la silla de la presidencia municipal de Autónomo Pueblo Blanco se ha trabajado en distintas acciones para rescatar y dignificar la capital del estado, tal como pidieron los chetumaleños en urnas. Torres Llanes comenta que no hay tiempo para distracciones, sino para responderles a los ciudadanos. El primer edil habla de lo encontrado en el municipio de Autónomo Pueblo Blanco, el cual por primera vez es gobernado por la oposición, en este caso por Torres Llanes, quien ganó la elección abanderado por la coalición PAN-PRD. Señaló que durante todo este tiempo encontraron un gobierno con problemas en temas de los ingresos en la economía en lo general, así como deficiencia en la recolección de basura, transporte público, abandono en todas las áreas y ha buscado la manera de dar una mejora a esto. Mientras tanto, se ha hecho la revisión física y documental para que haya cita a los funcionarios que se requieran y han comparecido y sigan los procedimientos que marca la ley en caso de denuncia. Claro, y bueno, seguramente ya están viendo... Y mira, es que sí, si vas a Chitumal, hace no mucho, justamente cuando tomó posesión Carlos Joaquín fuimos a Chitumal y en verdad yo no conocía pero sí se nota muchísimo cómo está descuidado y no nada más en la concesión, ya habíamos hablado de la basura, bueno, el agua, que yo creo que eso también es general. Muchas cosas, la bahía ya está súper mal, o sea, hay muchísimas cosas, está muy contaminada, son demasiadas cosas, pero también la parte de infraestructura, hay construcciones, hay inmuebles que supuestamente hicieron, que se hizo la licitación, se dio el ingreso general, general, federal, perdón, se dio ese dinero, pero al final se dejaron, se fueron y están abandonados, o sea, no nada más en esta parte social, política, sino también en construcciones, en infraestructura, hay muchísimos lugares que los abandonaron, que están en obra negra, que no funcionan, o sea, es como una y otra y otra y otra y obviamente eso hace que sea una ciudad que esté, pues, bastante mal, bastante mal, posicionada y siendo supuestamente abandonada y siendo la capital que de alguna manera debería de estar bastante bien o tú crees que tiene, que tiene un poderío económico, pues, bien posicionado por ser esta capital, pero no hay competencia, no es así y ahorita sí se ve bastante, bastante deteriorada. De verdad, es que qué mala onda porque yo también, bueno, fui antes que tú porque yo fui al debate, al debate por la gobernatura de Quintana Roo y se ve, desde que llega se ve descuidada las calles, no pavimentadas, está no tanto alumbrado público, de verdad que yo creo que es una muy buena inversión invertir en nuestra capital del estado, como tú lo comentas, es nuestra capital del estado, no debería estar en estas condiciones, así que esperemos nuestro, bueno, el nuevo gobernador Carlos Oquil empiece a tomar acciones, este, pues, más fuertes para poder recuperar nuestra capital del estado. Claro, oye, y otra cosa, seguimos hablando de la constitución, de esta carta magna, la más, la más poderosa de todas, y bueno, Carlos Joaquín, fíjate que asegura que en Quintana Roo sí se cumple al pie de la letra con esta, este documento tan importante, así que vamos a escuchar la nota. Y el titular del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, asistió a la conmemoración del centésimo aniversario de la promulgación de la constitución de los Estados Unidos mexicanos, acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. En esta ceremonia realizada en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro, el mandatario presenció, junto a sus homólogos de las 31 entidades federativas del país, las firmas por parte, disculpen, de las autoridades correspondientes del decreto promulgatorio de la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana, además de la transmisión de la propiedad del inmueble sede del evento. Tras la develación de la placa conmemorativa por el centenario de la Carta Magna y otra sobre la transferencia de dicho recinto, el gobernador atestiguó la presentación impuesta en circulación de la moneda y el billete alusivo al efemenide, los cuales se encontrarán en montos de 20 y 100 pesos respectivamente, y presenció también la cancelación del timbre postal sobre esta fecha historia. Eso no me gusta, ¿cómo que cancelaron el timbre postal? Bueno, pero ya están las monedas y ya estamos viendo las imágenes del Teatro de la República, del querido Querétaro, amor de mis amores. Tenían que decirlo Claro, por supuesto, era como la nota, era la noticia, era la información, era el dato preciso porque aparte esta promulgación de la nueva constitución de 1917, bueno, tenemos ya otra constitución, pero esta fue como para reformar la anterior y fue promulgada justamente en el Teatro de la República de la ciudad hermosa y bella de Querétaro, que mucha gente, hubo polémica hace poco porque mucha gente cree que pues es este, era patrimonio del gobierno, pero no realmente es, el Teatro de la República es privado, entonces este, justamente ahorita la persona que lo tenía lo vendió, entonces todo el mundo así, ¿cómo vendes algo? Es patrimonio de la ciudad, pero no señoras y señores, el Teatro de la República es, no es patrimonio, no es, no es privado, cultural, por así decirlo. Ajá, pero no es del Estado, es una, pues ahora sí que privado, otra vez lo digo. Tiene dueño propio independiente a todo lo que tenga que ver con lo verdadero. Sí, oye, también fíjate que otro dato importante, es que iban a cancelar esta conmemoración, ¿y por qué? Porque ya sabes que estamos con el gobierno austero, ¿no? Está esta parte del gobierno de austeridad, y bueno, se iba a cancelar justamente porque es mucho dinero el que se invirtió también en el billete, en la moneda, o sea, es muchísimo gasto, y obviamente no quedaba cuadro con este, este nuevo movimiento que se está haciendo, o sea, parte federal, de hecho lo iban a hacer en la Ciudad de México, pero que al final no, ¿verdad? Que al final sí lo hicieron. Que dicen mi mamá que siempre sí, disculpenme. Dispenseme usted. No, mi mamá dice que no está, pero que gracias por lo de mí. Así es que ahí estuvo la conmemoración de la Constitución, ¿sí? En el centenario ya. Ya es el centenario, y por lo pronto vámonos con la siguiente porque les comentábamos que piden modificar los horarios del Congreso, así que vamos a ver la nota completa. El presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, aseguró que promoverán una iniciativa para modificar días y horarios de las sesiones en el Pleno, a fin de propiciar más días de trabajo para los diputados en el Congreso del Estado. Explicó que ya trabajan en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que en primera instancia establece que las sesiones ordinarias que actualmente se realizan martes y jueves se lleven a cabo lunes y miércoles. De esta manera los diputados que radican fuera de Otón Pumpeo Blanco, sede del Poder Legislativo, se presentarían desde el lunes al Congreso del Estado y no en martes, como actualmente ocurre atendiendo más asuntos competentes a sus funciones. Eduardo Martínez señaló que también consideran reorganizar áreas como la Dirección de Comunicación y Crónica Legislativa para separar ambas figuras, ya que la segunda debe ser una área especializada del proceso legislativo y la primera a trabajar de manera particular. Los diputados eligieron la mesa directiva para el segundo periodo ordinario de sesiones que inicia el 15 de febrero próximo. El presidente será José Esquivel Vargas, mientras que Ramón Javier Padilla Balam será el vicepresidente. ¿Y ahí la razón por la cual quiero modificar estos horarios? Pues bueno, es una sugerencia, todavía no se hace nada formalmente, pero justamente están en eso. Y pues bueno, es tener el lunes, o sea, antes eran martes y jueves, ahorita lo quieren hacer desde el lunes para que desde el lunes los que están fuera del Congreso de la legislatura tengan que ir, o sea, desde el lunes que estén chambeando. Y de alguna manera pues está bien, ¿no? Creo que todos los ciudadanos los... Sí, claro. La semana vaya. Aprovechar más la semana las horas de trabajo y las muchas o porque yo siempre he dicho puedes trabajar cuatro horas, pero si son cuatro horas de verdad trabajadas de calidad van a funcionar. Pero pues bueno, aquí es para que empiecen antes la semana. Así es que así está el Congreso para esta legislatura decimoquinta. Y bueno, justamente... Ay, bueno, pues vamos... Oye, pero ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Fíjate que lo comentábamos que la informalidad va creciendo aquí en Cancún y en la capital y en general, así que vamos a escuchar esta nota. La calidad de Notón Pompeyo Blanco ha crecido 20% durante el último año como consecuencia de la falta de nuevas fuentes de empleo. Además de la escarsa diversidad económica, aseguró el líder municipal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, César Antonio Lui. También aseguró que los microempresarios se han visto obligados a contraer deudas con la banca comercial con monto que oscilan entre los 25 mil y los 50 mil pesos, mismas que en la mayoría de los casos están resultado impagables como consecuencia de sus bajas ventas. El dirigente afirmó que las ventas han caído en promedio un 60% como resultado de la crisis económica que enfrenta Otón Pompeyo Blanco. Afirmó que el panorama económico del país en general vive desde hace años, situación que repercute de forma más severamente a Chetumal, generando entre la población la necesidad de llevar recursos a sus hogares. El problema es que en Chetumal sencillamente no hay incentivos para los que quieren iniciar un negocio, por ellos todos prefieren obtener ingresos de la informalidad y esto pues concluyó. Oye, de verdad como lo dices no solo y como lo comenté antes de mandar la nota, ahorita pasa en la capital pero es algo que sucede muy recurrente en muchas partes de nuestro estado debido a que bueno, los empleos formales como tal es una serie de permisos y permisos y pagos por vender en la vía pública que se hace larguísimo que al final lo único que hace es desgastar también económicamente pues a las personas que quieran poner un negocio. Claro y justamente bien dices ligado a todo esto es que las personas no les alcanza el dinero las familias son grandes ya el ahora sí que todo está bastante caro ya no es como que antes hay pues de pan y frijoles ¿no? ya sabes o sea ahorita el huevo pan, aguacate todo todo está carísimo entonces la gente claro que necesita o tiene esta pues esta inquietud de llevar más dinero a sus hogares y como es pues estando en el ambulantaje y más ahorita en esta situación con Otón Pompeyo Blanco y bueno en general porque el año pasado también hubo un crecimiento del 20% aquí en Benito Juárez del ambulantaje y lo hemos dicho varias veces en varias ocasiones porque va en aumento o sea no nada más es de la capital podemos hablar ahorita de ella porque está rezagada o sea está rezagada y están buscando la manera de tener ingreso de otra manera o sea buscar tratar de buscar lo mejor pero es una situación que nos viene persiguiendo aquí en Cancún se han hecho varias que sea como varias revisiones para ver permisos de las personas que están en venta de ambulantaje y hay muchos que bueno claro están no cuentan con estos permisos entonces les quita la mercancía y creo que al final sale peor así que bueno hay que tener cuidado con ese tipo de venta porque a veces sale más caro estar vendiendo así porque te vienen a multar te quitan todo pues tu mesita o tu carrito te lo confiscan te lo confiscan y sale más caro después el hecho de que te confisquen a sacar los permisos así que cálculen antes de poner un negocio no y aparte no es como redituable yo creo porque aquí sabemos que la entidad es de las más burocráticas en el país para sacar para ser empleado bueno para tener un negocio vaya por eso la gente como recurre a este tipo de de cosas a este tipo de opciones que no son legales vaya pero pues obviamente les ayuda para sus familias pero por otro lado quiero hablar de otro otra empresa verdad que tampoco está en el marco de la ley que es Aguacán así es que vamos a ver estos amparos que ya están dando frutos ante estas irregularidades vamos a ver esto sentando un precedente ante los abusos de Aguacán concesionaria del suministro del agua en los municipios de Benito Juárez Isla Mujeres y Solidaridad el juzgado segundo del distrito del poder judicial de la federación falló a favor de cinco usuarios que tramitaron amparos debido a los altos cobros y el corte del vital líquido por ello la empresa se vio obligada a reconectar el servicio así como eliminar los adeudos que en algunos casos ascendían hasta 30 mil pesos en total el frente común que sostiene Ciudadanos contra Aguacán encabezado por Escriber Cruz González secretario de Movimientos Sociales del partido de la revolución democrática ha tramitado 30 amparos basados en la violación del artículo 4 de la constitución política que refiere que toda persona tiene derecho al acceso disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente saludable aceptable y asequible detalló que el resolutivo judicial demostró que la concesionaria ha incurrido en actos violatorios al derecho constitucional de acceso al agua que tienen los mexicanos además también cae en irregularidades al seguir cobrando una tarifa mínima a los usuarios a pesar de que son desconectados de la red del suministro del agua por falta de pago de verdad de verdad que aguacán ha sido una de la administración pasada híjole que barbaridad con sus problemas que genera aguacán en toda bueno tanto en solidaridad como en quintana ron benito járez le sufrimos un chorro con tantas irregularidades y bien se lo comentábamos un poquito ayer que bueno ya al parecer aguacán no se puede ir y no vamos a pagar nada entonces hay que ver cómo se va desenvolviendo este tema si además bueno una de las cosas digo además del pésimo servicio la pésima calidad del agua y entre otras cosas verdad pues somos la tarifa mensual es la más alta en el sureste siendo 135 aproximadamente la tarifa y en Yucatán y en Campeche está en 35 y en 63 respectivamente imagínate o sea a pesar de que en Campeche está más cara en 63 digo de 63 a 135 es una gran 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 diferencia es demasiado además el agua está cochina algo tenemos que hacer con aguacán porque híjole la verdad creo que más da problemas aparte del mal suministro de agua que tenemos en general por su mala administración y gestión abajo del o sea en el subsuelo con todos estos conectores de agua pero bueno por lo pronto ¿qué crees amigos? ¿qué? antes de irnos a un corte comercial porque nos tenemos que ir a un corte comercial recuerden hashtag mi neta y amor todavía tienen unos días perfecto gracias gracias todavía tienen unos días para participar vayan a la neta para que le den like y vean las bases del concurso son tres sencillos pasos un video de dos minutos explicando su historia de amor con fotos, videos lo que ustedes quieran y ahí lo suben a la fanpage yo lo comparto y en lo que yo comparto se me deben de ir sus me encanta ayer hice una publicación porque todavía había algunas dudas por ejemplo la primera les recomiendo muchísimo que su canción sea completamente libre de derechos porque ya van dos parejas que pasa y les baja su video Facebook y yo no puedo hacer absolutamente nada para ayudarlos y obviamente siento feo porque al final esos me encanta volvieron a participar ambas parejas tuvieron que empezar desde cero así que eso es como mucho ojo con las canciones y los me encanta eso es también muy importante no likes me encanta la publicación y like a la fanpage porque no lo están haciendo así que si no le dan like a la fanpage tache guarache para ustedes ya he hablado ya 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 oigan oigan vamos a esponsorear mi carta de amor oye bueno vámonos a un corte comercial y regresamos ahorita con más información aquí en La Verdad por la Mañana